Lo que me hizo el click con KidsBrain es la metodología de trabajo, no es matemática directamente, es unir todas mis pasiones, el idioma, los niños, un poco de la cultura milenaria, del abaco, de cultura oriental y encontré una combinación perfecta de lo que yo estaba buscando. Realmente dando clases donde te das cuenta que los niños aprenden jugando y es que aprenden de verdad y se lo pasan genial, el hecho de que entren a clase con ganas, que salgan riéndose, de que te miren y te digan ¿cuándo volvemos? ¿cuándo volvemos? Eso la verdad que es algo alucinante. Entonces por eso me quedé con KidsBrain, porque realmente me di cuenta de que a los niños les encanta, aprenden y para mí eso es muy gratificante como profesora de inglés. Yo trabajaba en otro sector y quería montar mi propio negocio, quería ser dueño de mi propio futuro. Entonces te pones a mirar opciones, hay muchas, pero un día aparece KidsBrain y me pareció que era una idea brillante, era una idea innovadora y me puse a pensar, dimos vueltas con mis amigos, con mi familia y bueno pues lo tuvimos claro desde el principio, ya llevamos casi cuatro años y la verdad es que estamos muy contentos, fue todo un acierto. Cuando vimos KidsBrain, su imagen, su metodología y también muy importante ese apoyo de profesionales que está siempre por detrás, apoyándonos, asesorándonos, nos dio una gran confianza, nos hizo sentir en familia y bueno realmente por eso fue el punto que nos hizo decidir a escoger a KidsBrain. Conocí a KidsBrain porque empecé dando clases en un colegio con esta metodología y la verdad es que me enganchó. La filosofía de aprender jugando era algo que tenía claro desde hace mucho tiempo y bueno, un buen día decidí dar un paso al frente y montar mi propia academia y no vi nada mejor que KidsBrain, era una apuesta segura. A mí KidsBrain me gustó porque me ofrecía mucho, no era solamente una clase de inglés para niños donde se pintan fichas y les enseñan vocabulario, sino que es mucho más. A mí me gustó KidsBrain porque realmente cuando leí sobre el producto KidsBrain pensé que era un muy buen producto.